Este es Nasus de League of Legends Si ¿Vos sos League of Legends? Mi hermano no jugué Es un juego de MMORPG No tengo ofensiva En donde hay dos nexos y tienes que destruir el nexo enemigo Con 5 campeones Que uno es top laner, otro es mid laner, otro es jungla, otro es ADC Y otro es soporte El soporte es el que se encarga ¿Vamos a contarte el juego? Si porque no lo conoces Bueno dale El soporte se encarga de defender al ADC Yo juego a jungla Y no salian todos los muscritos asi cuando mataran a los creeps Claro No pero hay tacticas Hay diferentes roles Tenes el early game Y como yo Mid game y late Yo siempre fui jungla Yo jugaba siempre bien en mid lane Después tenes dividido el juego, el micro game y el macro game El micro game sería farmear y el macro game es mas estratégico Obvio Yo llegue a ser de los mejores jugadores No llegue a grand master Yo vivo en Rosario por el sábado Yo jugaba linda, maineaba mucho graves Fui el stick y vi Osea la verdad nunca me fue muy bien Nunca pase en platino en hookla Me pase a mid laner Nunca pase ahora Y bueno ahora soy soporte Y ahora estoy en diamante Yo estoy en platino Te dejé seguirlo ¿Qué? Cuando dijiste la primera técnica toda el LOL ¿Dejaste de seguir? Se perdí Se perdí Ah, sorry No es el indicado Bueno Si querés te puedo enseñar Bueno Te construye mucho Jinx a vos Te conseguimos una computadora, un teclado, un mouse Mi hermano tiene Una camarita No mentira Ahora se le rompió la placa Y te pones streaming Si No